Y lo que hicimos en Mortero, y explico un poco mi recorrida ahora, es una mesa de trabajo con el sector lácteo. Por eso te preguntaba puntualmente lo de Sancor. Porque quiero arrancar diciendo esto. Yo personalmente vengo a laburar. Es un poco lo que dice José. Se ha perdido en la cultura política argentina una cuestión tan elemental, digamos. Te votan para que labures en determinados temas y la política permanentemente está hablando de una agenda distinta a los problemas de la gente. Entonces estamos todo el tiempo viendo cuándo va a ser la elección del día pasado de mañana. Y yo entiendo la ansiedad de mis colegas radicales, de mis amigos, mis correligionarios, del PRO, del Frente Cívico. Pero hago una apelación a que nuestras discusiones electorales, partidarias, no soy ingenuo, nos las demos. Pero que no resignemos lo central, que es hablar o trabajar, mirando el presente y el futuro, sobre los problemas centrales que tiene la Argentina. Entre otras cosas porque veo una brutal desconexión entre el gobierno nacional y los problemas de la gente. Y en lo que a mí concierne, estoy acá para laburar como diputado nacional. Porque me parece que la gente está esperando eso. Entonces lo que nosotros nos hemos dado es un cronograma de trabajo en todo el 2022. Si querés ser serio, nosotros nos hemos circunscripto en un plan de trabajo a los núcleos productivos más importantes de Córdoba. ¿Por qué? Porque todos los problemas que tiene el país, la verdad, que si te pones a irvanar un poco, todos son hijos de la falta de crecimiento, de la falta de producción y de la falta de empleo. Ir a los núcleos productivos centrales, que nosotros creemos que Argentina no entiende, no conoce, no preste el oído o no potencia, me parece que es parte de la solución. Arrancamos con la cuenca manicera. El mani es la economía regional más importante de la Argentina y es cordobesa. Superó la vitivinicultura. Los mendozinos son más famosos por los vinos, pero vendemos más mani que vinos. En esta oportunidad, algo parecido lo hicimos con el sector lácteo. Entonces, ayer, la verdad, que le agradezco a José porque se lo puso al hombro, pero tuvimos una reunión de trabajo de tres horas, que hace mucho la política no la tiene, con los distintos industriales, productores, cooperativas, distribuidores, los sectores de la logística, los comerciantes, los especialistas tributarios, bastante tediosa, te diría, para sacar cuestiones concretas. Superamos a Santa Fe, ya Córdoba es la principal productora láctea de la Argentina. Somos el décimo país productor lácteo del mundo. Entonces, ahí hay una posibilidad. Pero es una rareza nuestro país porque, fíjense que el contexto internacional nos indica que todo lo que nosotros producimos sale más y es más caro y tenemos la extrañabilidad de decir que eso es un problema. Nosotros producimos granos, soja, maíz, trigo, leche, maní, todo eso sale más caro en el país, en el mundo, nos lo quieren comprar otros mercados y nosotros tenemos una habilidad de decir que esto es un problema, hay que meterle retenciones, acoplan los precios. Hay toda una lógica que me parece que es decadente y es la que nosotros queremos cambiar. Así que, ayer nos llevamos muchas cuestiones que vamos a ver cuáles se pueden traducir en proyectos de ley porque tampoco se puede ir a mentir. No todo se resuelve con leyes, pero sí se resuelve primero con funcionarios que conozcan los problemas, que los pongan sobre la mesa, que ordenen la prioridad, que le den visibilidad y cuando tenga que haber alguna modificación legislativa la podamos laburar. Declarar a la lechería una economía regional porque no está considerada como tal y eso puede empezar a hacerla susceptible de una serie de beneficios que tienen las economías que son declaradas regionales, como por ejemplo el acceso al crédito, porque no hay crédito, a tasas accesibles. Nos llevamos las necesidades de las obras de infraestructura, eso no se resuelve con ley, pero es inadmisible que todavía, nada, el actear que estaba a la vuelta de morteros todavía esté una empresa pujante que tiene un plan de inversión, etcétera, esté funcionando a leña. Es una agenda de la década del 80, del 70. Después de estar pensando la conexión a internet, los tipos están viendo todavía cómo pueden funcionar a gas. La obra de infraestructura para los caminos, el problema del desabastecimiento en la energía, lo que está pasando con el combustible, la necesidad de armar un fondo anticíclico para los vaivenes propios del comercio lácteo, con un fideicomiso, ver qué hacemos con los precios de referencia, porque al final del día el productor es el último alejón del tarro. Me llevo con mucha preocupación, una lógica, que hay una instancia de mucho sinceramiento en el sector. Entonces los productores dijeron, ¿querés que te diga la verdad? Yo te voy a decir sincero, por ahí sentimos que si producimos más baja el precio. Entonces no estamos estimulados a producir más. Producimos lo justo y vamos zafando. Eso es dramático para un país que le llegue ese mensaje al producto. Porque si producimos más y como la industria tiene un cepo de exportación, o si va a exportar más, le van a subir la retención, tampoco exporta más. Entonces si produzco más para el consumo interno, me bajan el precio. Todas esas cuestiones son las cuestiones que, a mi juicio, son las cuestiones de fondo de un país que construye pobreza y construye desempleo. El motivo de mi recorrida es honrar un compromiso de volver, es volver a trabajar. Creo que nosotros tenemos que ser firmes, responsabilizarlos de que gobiernen hasta el 10 de diciembre del 2023. Les toca gobernar a ellos, nosotros no estamos para colaborar en ningún tipo de gobierno. Difícilmente a nosotros se nos pueda tildar de desestabilizadores, de nada. Hemos evitado que Argentina entre en default. Somos un partido extremadamente republicano, institucionalista. Sí, nos tenemos que ir preparando para gobernar de mejor manera en el 2023. Lo mismo pienso para Córdoba. Porque creemos que la Argentina no va a salir si no tiene un plan que nos permita producir más leche, más grano, más carne, más autopartes, más estudiantes, más chicos que terminen la escuela con lecto y comprensión, más vinculación de la educación con el mundo del trabajo. Y para eso se necesita gestionar, gestionar. Hablar los temas, diagnosticarlos, poner el número, precisarlos, escuchar, porque tampoco es... Ya probamos con el tecnicismo puro de técnicos que en Buenos Aires creían saber lo que necesitaba de voto. Entonces, un poco ya es el espíritu de esta reunión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!